Tenemos ya fecha para las subnacionales, lo dijo ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral 7 de marzo y es evidente que muchas agrupaciones y también políticos destacados de nuestro país están comenzando a pensar en con quiénes ir a estas subnacionales. Estamos ya de inmediato contactándonos con el alcalde de la Ciudad de La Paz, don Luis Revilla. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarla, Miriam. Muy buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Antes que nada, ¿hace cuánto tiempo que está recuperándose del COVID? No, ya estoy bastante bien recuperado. La enfermedad nos tocó en el mes de septiembre. Ahí es más un mes. Así que sí, estamos recuperados, pero manteniendo las medidas de seguridad. Estoy aquí con mi alcohol, estoy con mi barbijo. Así que no, no hay que descuidar ninguna medida de bioseguridad si es que uno va a estar con personas o si es que uno está fuera de la casa. Rapidito, antes de que entremos en el tema político, por favor, ¿cómo estamos con relación al COVID en La Paz? Los informes que tenemos del CEDES y de los epidemiólogos dan cuenta de que no estamos en una situación de rebrote. Ah, ya. Tenemos casos alrededor de los 10, de los 20 diariamente que están bajo control. En La Paz, sí. Así que estaremos haciendo evaluaciones semanalmente para tomar decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy le he escuchado decir de que están pensando... Usted ya no iría a una reelección porque no puede, no es cierto, señor alcalde, pero como líder de Solbo, he visto ya que está pensando en algunos candidatos. Bueno, la verdad es que hemos estado sosteniendo algunas conversaciones con varias personalidades, con Waldo Alvaracín, con Juan del Granado, hemos estado hablando con Rafael Quispe, también con organizaciones políticas, con Comunidad Ciudadana, Comunidad Nacional, en la perspectiva de generar un escenario de trabajo que nos permita no solamente ganar la elección o ir más allá del eslogan de ganarle al más, sino fundamentalmente garantizar que el proceso de transformación que se ha iniciado hace más de 20 años en La Paz continúe, por supuesto, con renovación, con nuevas ideas, con nuevos desafíos, pero que también no se detenga esta transformación, Miriam, que es absolutamente incuestionable. Todos hemos visto lo que hemos hecho en materia de salud, lo que se está haciendo en materia de vialidad, los viaductos, las obras de prevención, el FUMA-Catari y un largo etcétera de lo que ha significado nuestra gestión municipal. Así que ojalá logremos efectivamente con estas personalidades y estas fuerzas políticas construir este escenario de trabajo que nos permita generar una unidad, una nueva unidad, pero no una unidad solo para ganar elecciones, sino una unidad para gestionar de manera adecuada nuestro gobierno municipal, la gobernación y eventualmente muchos otros municipios, no solamente en La Paz, sino en el conjunto del país. Cuando usted habla de Rafael Quispe, el Tata Quispe, usted ha visto esta mañana, ha tenido un momento muy desagradable cuando estaba intentando llegar hasta la Plaza Murillo para hablar, justamente porque él ha sido muy claro, ¿no? Y hace varias semanas que decía que quiere postular a las subnacionales. ¿Qué le ha parecido este incidente? ¿Qué opinión tiene? Mi solidaridad, por supuesto, Miriam, con Rafael y con cualquier persona, sea de cualquier partido a la que se le está tratando de privar de manera violenta el expresarse, es por supuesto una mala práctica a la que están acostumbrados lamentablemente muchos sectores del MAS y que esperemos que sus dirigentes y el propio gobierno detengan estas acciones violentas que nada bien le hacen ni a su partido ni, por supuesto, a nuestra democracia. Hay que censurar aquello y ojalá también se den las instrucciones necesarias a las fuerzas del orden, a la policía que está permanentemente en la Plaza Murillo, para que evite este tipo de excesos y este tipo de abusos que son inadmisibles, por supuesto, en un Estado de derecho y en democracia. Sí, la verdad, y es que todos tenemos que mantener un control, incluso hasta de lo que hablamos y decimos, ¿no es cierto?, para justamente apoyar a este momento en el que queremos que se pacifique el país, don Luis. Sí, tiene usted toda la razón, es que todos debemos contribuir a generar un clima de paz, de tranquilidad, de concordia. Ya pensamos diferente, vamos a tener, de hecho, un escenario electoral o de confrontación electoral en los siguientes meses, pero eso no significa que nos convirtamos en enemigos a muerte entre los bolivianos, tenemos que aprender a convivir con el otro, con quienes pensan diferente, y tenemos que aprender a discutir ideas y propuestas, que finalmente eso es lo que le interesa a la gran mayoría de la población en cualquier proceso electoral. Eso es lo más importante. Y en este discutir ideas y propuestas, ¿ha hablado también con el exministro Iván Arias? Mire, ha sido el único con el que me ha faltado hablar. Ah, no habló. Y la verdad es mi responsabilidad, porque él estuvo también un poquito ajetreado con las tareas del ministerio, pero sí, sí, tenemos una charla pendiente con Iván, es parte de la convocatoria y de las invitaciones que hemos realizado justamente para llevar adelante este diálogo y estas conversaciones. ¿Por cuál, o a cuál, digamos, usted ve como con más posibilidades de poder ser electo? No sé si alcalde o gobernador, el Tata Quispe o don Iván Arias. No, vuelvo a decir, querida Miriam, no se trata solo de pensar quién puede ganar elecciones, se trata también de ver quién puede gestionar de manera adecuada nuestras gobernaciones, nuestros municipios. No, sería incorrecto si yo le dijera que tengo o no algún tipo de preferencia. Lo importante es que trabajemos, que generemos un escenario de trabajo y que identifiquemos a las mejores personas, sí, para ganar la elección, pero fundamentalmente para gobernar nuestro departamento, nuestras ciudades, nuestros municipios durante los próximos cinco años con equilibrio, con responsabilidad, con honestidad y con seriedad. Eso es lo más importante para nosotros. Ahora, hay un detalle que no sé cómo lo estará tomando usted y también la gente de Solbois, el hecho de que el MAS no ganó en la Ciudad de La Paz. Eso le dice algo, eso le dice mucho, yo creo. Por supuesto, por supuesto, eso abre con mucha claridad, digamos, las posibilidades a que una articulación y una nueva unidad como la que estamos planteando tenga justamente buenos resultados y buenos frutos, no solamente en términos electorales, sino para la ciudad, para los ciudadanos, para los próximos cinco años que se vienen, que van a ser difíciles y donde se va a requerir de mucho trabajo de las autoridades municipales. Entonces, está claro que sí, que tenemos una oportunidad. El MAS, de hecho, no gana en La Paz ni ninguna elección hace muchos años y creo que este es un momento diferente al que nos encontramos en relación a otras elecciones municipales en el que tenemos que trabajar juntos, tenemos que buscar esta nueva unidad, tenemos que tomar decisiones con responsabilidad y estamos haciendo esta convocatoria nosotros, Miriam, porque somos quienes tenemos la principal responsabilidad de la administración de la ciudad en este momento y porque somos quienes hemos ganado la última elección municipal. Así que, ojalá nuestra convocatoria tenga eco y ojalá podamos seguir trabajando y dialogando como lo hemos hecho con estas personalidades y estas fuerzas políticas en el curso de los siguientes días y semanas, en el marco, además, del cronograma electoral que ha aprobado el Tribunal Electoral. ¿Y don Óscar Sogliano está dentro de sus planes? Hay varios compañeros y compañeras, Miriam, que están postulando a la conducción de nuestro partido y eventualmente alguna candidatura. Esas son definiciones que se van a ir tomando hacia adelante. Nuestros estatutos dicen que primero tienen que elegirse los dirigentes y después se tienen que tomar definiciones con los candidatos. Y entonces, este será un proceso paralelo en el que vayamos avanzando nosotros como organización política, pero al mismo tiempo que mantenemos estas conversaciones y construimos sobre todo esta articulación y este escenario de trabajo que hemos propuesto a otras personalidades y a otras fuerzas políticas. La última consulta que le hago, por favor, en 30 segundos. ¿Está pensando solamente en la ciudad de La Paz o también en la ciudad de El Alto? Estamos pensando en el conjunto del país. Usted va a tener noticias en los siguientes días de muchas otras articulaciones que estamos haciendo en los distintos departamentos, promoviendo justamente esta misma idea, ganar elecciones, pero también hacer una buena administración de los recursos y, por supuesto, de las municipalidades y de las gobernaciones. Y eso incluye El Alto y eso incluye los 80 municipios del Departamento de La Paz. Le agradezco mucho por esta conversación, señor alcalde. Vamos a estar pendientes de la decisión que tomen. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Gusto saludarla. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien.